Hola a todos. Primero y principal, y sobre todo, y ante todo, pues, mandaros un fuerte abrazo, muchísimos ánimos y muchísimas fuerzas por la situación en la cual estamos viviendo a nivel mundial y como tal, bueno, esperemos y deseamos como prioridad absoluta que el tema de la pandemia y de lo que es en sí la salud, pues, vayamos recuperando todas las sensaciones y vayamos recuperando la normalidad y, bueno, que se vaya recuperando lo que es la sociedad en todos los sentidos y, sobre todo, en la mejoría de la salud. Y a partir de ahí, pues, bueno, comentaros y también deciros que me siento súper orgulloso, súper feliz, súper contento de pertenecer a esta familia de la Jerez Deportivo Fútbol Club, llena de solidaridad, llena de valores y llena de todos esos requisitos e ingredientes que pusimos allá por junio del 2013 y decir que estamos cumpliendo a rajatabla, tanto en el tema social, humano y deportivo. También, bueno, pues, deciros que estamos contentos, que estamos ilusionados, como todos ustedes, de poder tener la posibilidad de jugar el play-off, el play-off a segunda división B, que fue el objetivo marcado y, bueno, sinceramente, yo desde mi posición, desde el cuerpo técnico, directivo y jugadores, pues, os damos las gracias por tener apoyo y por la fidelidad absoluta que nos habéis mostrado. Y, bueno, cierto es que queríamos y teníamos claro de que íbamos a luchar por el campeonato y para quedar primero, lo teníamos claro, estaba mentalizado, pero, bueno, una vez que, por lo visto, se pueden ir aclarando las cosas, hemos conseguido un objetivo, para mí otro sueño, difícil, complicado, y a raíz de ahí, pues, no vamos a parar, insistir y trabajar para... Ahora bien, si entramos y al final, pues, nos garantiza, ya en el 100%, que parece claro que jugaremos ese play-off, seguiremos intentando conseguir y seguir haciendo éxitos para y por el jerecismo y por todos y cada uno de los dueños de este club, socios, simpatizantes. Un fuerte abrazo a todos y entre todos vamos a conseguir, sobre todo el tema de salud y el tema deportivo, por supuesto, que es nuestra vida. Un abrazo y forzas a Eredeportivo Fútbol Club.